Muy buenos días familia, bien tempranito, para que se nota en la cara que me desperté hace poco. Vamos a ponerle la tapa a la cocina. Yo digo vamos porque voy a ponerle una manito, ayudarle un poquito, pero realmente lo van a hacer es la compañía de Yuri. No me hace el nombre de la compañía, para serles sinceros. Yo conozco a ellos, Yuri es el nombre de la isla, así lo conozco yo. Y así le hablamos. Pero ya vamos a poner todo lo que son las tapas. La tapa de la isla, que es el granito, como le dicen normalmente. No es granito, es cuaxo en lo que le vamos a poner. No tengo dinero para mambo, el mambo es demasiado caro. Pero está bien lindo lo que vamos a poner, en mi opinión. A mí me gusta muchísimo, a quienes no les va a gustar. Pues les vamos a enseñar el proceso. Lo que vamos a hacer es ponerle la tapita aquí arriba. La que va de aquí, toda esa parte de aquí. Y las paredes que se le pone, ¿sabes? La pared que se le pone aquí, más el pedacitico de aquí arriba. Ahí están los muchachos. Ya llegó el camión, bien tempranito. Todavía estamos en construcción, cabrón, aquí faltan muchas cosas. Esas son los hiales para las puertas. Y estas son las puertas de la cocina, eso viene ya. Tenemos el equipo. Me voy a limpiar un poquito la cámara antes, que ahora está un poquito sucio. Aquí tenemos todo el material ya. Ese es el hombre, el Yuri. Un saludito, Yuri. Este que vamos a poner. Esto es cuaxo, ¿verdad? ¿Sí se llama? Cuaxo. 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 Ok. Aquí vamos a poner el blanco, con vetas negras y grises. Ya vayan. Esta es la tapa larga, que va de lado a lado. Y esto es todo lo demás. Vamos para allá, les vamos a enseñar el proceso ahora. Bueno, yo compré un fregadero, que no es el correcto, porque nosotros queremos ponerlo por abajo. Y yo compré uno, se pone por arriba. Pero lo vamos a solucionar, lo van a cortar. A ver, para acá. Y ahí lo marcaron. Ya el hombre está listo con el hierro. Y vamos para cortarlo. Vamos. Se fue. Tres discos para cortar eso. Vienen para acá familia, vienen para acá familia. Ya tenemos la primera pieza ya. Vienen para acá. Es de los más contentos, caballeros. Estábamos locos por tener cocina. Esta es la primera parte. Es blanco, con gris, con negro. O sea, el presupuesto va a ir una tapa aquí atrás. Va a ir ahí. Ahora viene la parte donde va la cocina. Va a ir a la placa. Es bueno, va a quedar bonita. ¿Puedo no ser fuerte que estás en YouTube? ¿Tú? 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 ¡Guau! ¿Por qué se va hasta atrás? Se cayó de la mata. Yo decía que eso es rigor. Bueno, familia, ya se acabó la instalación de la piedra, el granito, como le quieran decir, el cuarzo en este momento. Miren para acá como quedó esto acá. Me enseñan a patrón para que vean. Aquí está. Por supuesto, no se va a ver tan lindo todavía porque le faltan todas las... ¿Cómo se llama? Las puertas, los gabinetes, las tapas, todas esas cositas. Pero bueno, esa es la cocina. Pero miren qué lindo quedó el granito ese. Bueno, a mí me gustó. Ahí a quienes no les guste este tipo de modelo, a mí me gustó. Es clarito, hace ver todo abierto. Ven para acá. Y aquí tenemos instalado el microwave y el oven, que eso es, los dos son oven y los dos son microwave, y es microwave arriba. Aquí tenemos la cocina, que es el cooktop. Aquí me falta poner la campana ahora, todavía falta la campana, que la tengo por allá atrás. Todavía no hemos llegado a esa parte. Faltan todos los chuchos corrientes. Ven para acá, me voy a cerrar aquí para que se vea mejor, para que lo puedan ver aquí. Las líneas, como se fijan las líneas, se empatan con todas las partes. Como eso fue lo que ellos hicieron, que las líneas coincidieron lo mejor posible. Tú sabes que esta que vengan para acá más o menos, que tenga algún tipo de sentido. ¿Entiendes? Pero ya está matado. Yo estoy súper contento que ya esta parte se terminó, que ya pronto vamos a tener cocina. Ya pronto la mujer puede poner sus cosas ahí, porque la cocina hasta ahora, eso está ahí. Eso está ahí en la cocina. Todo este tiempo lo hemos cocinado allá arriba. Este es el Diswatcher. Eso está ahí el Diswatcher. Y atrás está una nevedita que yo tengo, chiquita. Pues nada, mi gente. Si necesitan a alguien que le haga este trabajo, le voy a recomendar a Yuri. Tú sabes, yo estoy tratando de enseñar las cosas ya una vez hechas, para que ustedes vean si les gusta el trabajo que hacen las personas. Y si lo necesitan, lo pueden llamar, como siempre les digo, una persona de confianza, una persona que no le va a robar, no es un extraño raro esto por la calle, que usted no sabe quién es son, es alguien que le estoy recomendando a yo. Y por lo menos ahí tienen algo, una base por lo menos, y han visto cómo trabajan ellos, trabajan bello. En mi opinión, a mí me gusta mucho cómo me quedó, lo hicieron como yo se lo pedí, y quedó, en mi opinión, bien bonito. Estoy súper feliz mismo, mi esposa quedó loca con esto. Si necesitan a alguien que le haga este tipo de trabajo, de granito, como le dicen, la piedra, riga, lo que sean, ellos trabajan mambo, trabajan todo tipo de material, por supuesto. Yo no puedo comprar mambo, lo mambo es muy caro, y me gusta este tipo de material, la verdad. Les voy a recomendar a Yuri, Yuri tiene una compañía, y esto es lo que ellos hacen, en los baños, en la cocina, en todo lugar que quieran poner este tipo de piedra, se les puede poner. Mi teléfono, por supuesto va a estar aquí, seguro se lo puse en alguna parte de adelante del video también, le dan una llamadita, le pueden decir que es de parte mía, o no le pueden decir nada. Lo que importa es que ustedes sepan que es alguien de confianza, alguien que no le va a robar el dinero, que allá afuera hay mucha gente así, y ustedes lo saben. Bueno, pues nada, espero sus opiniones, déjenme saber si les gusta cómo está quedando, y nada, vamos a seguir.